buenos días estudiantes hoy jueves 9 de septiembre del 2021 vamos en este día a trabajar con la asignatura de estudios sociales el tema que vamos a ver son sobre los movimientos sociales contemporáneos dice los movimientos sociales de nuestro país están ligados estrechamente al retorno a la democracia y son legitimizados como organizaciones con deberes y derechos a partir del año de 1979 con las políticas de gobierno de jaime rodó aguilera se caracterizan por tener una orientación colectiva y por representar a las ideas de un grupo social del que son símbolo pero estas organizaciones no sólo se preocupan de decisiones políticas sino que tienen intenciones ecologistas humanistas culturales de integración ética etcétera en la década de los 80 varias organizaciones estudiantiles religiosas sindicales de género ecologista empezaron a liderar luchas paros y protestas buscando que sus intenciones e ideas sean escuchadas en la década de los noventas y a comienzos del siglo 21 los movimientos sociales fueron parte esencial de la protesta que consiguieron la revocatoria del mandato de tres gobiernos el de aytala bucarán el de yamí magual y de lucio gutiérrez en los años 90 aparece con paso firme el movimiento indígena representado por la conaille que significa la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador acompañados de movimientos sociales de mujeres campesinas ecologistas pobladores del área urbana jóvenes en busca de cambio el pueblo llegó a un alto nivel de incredulidad en los ofrecimientos políticos y a través de sus representantes buscaba un proceso de transformación total nuevos actores nuevas propuestas en este contexto se presenta una nueva forma de hacer política enfocada a la recuperación de la identidad nacional al beneficio del pueblo del ecuador los movimientos sociales regresan con una recomposición y toman fuerza a partir del proceso de inclusión y inclusión y modernización iniciado con la constitución del 2008 la asamblea constituyente de monte cristi en 2008 tuvo una concurrencia de más de mil delegaciones de organizaciones sociales de diversos tipos en donde plantearon sus necesidades y requerimientos tuvieron una participación activa dentro de un proceso favorable entre la gran diversidad de actores presentes en esta asamblea lo que más se hicieron notar fueron los interesados en el tema de ley de aguas y el observatorio de servicios básicos de guayaquil estuvieron presentes también organizaciones como la federación nacional de organizaciones campesinas indígenas indígenas y negras cuyo cuyas siglas son fenocin la coordinación nacional de campesinos cuyas siglas son cnc mayúscula también se hizo presente la federación nacional de campesinos libres del ecuador cuyas siglas son fenache la cona y quiere decir la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador los comités de desarrollo local y algunas organizaciones nacionales grupales la federación ecuatoriana de indios el consejo ecuatoriano de pueblos y organizaciones indígenas evangélicas feine la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador con ayer ecuador ruca unapac rik chamiru ecuadurai es necesario recordar que hay también movimientos que se unen por un objetivo común y llegan a incidir en la política pública por ejemplo la protección animal del ecuador cuyas siglas son pae ha tomado parte en política sobre el trato ético a los animales incluso llegó a la asamblea nacional la ley loba impulsada por movimientos sociales bien espero que el tema que ha recibido en este día te ayude enriquecer más esos conocimientos les recuerdo que más luego voy a estar en la escuela díganle a su representante que se acerquen para que vayan a retirar los textos correspondientes al segundo quimestre a partir de las 11 de la mañana bien mis recomendaciones como todos los días de que te cuides ayudes en tu casa y obedezca siempre a tu papito que estamos viendo el día de mañana bien chao y y y y y y y y